Bueno, y los colombianos que residen en Venezuela podrían quedarse sin poder participar en elecciones del próximo 13 de marzo. La MOE ha advertido que la frontera se cierra para la jornada electoral y eso entonces impide su derecho a votar. Nixon Carranza, muy buenas tardes. Cuéntenos, ¿qué opciones da la misión de observación electoral? ¿Qué opciones da la misión de observación electoral? Lo cierto es que la MOE ha advertido que la frontera se cierra y que los comicios electorales o los comicios, no es bien, comienzan una semana antes, pero que no daría el tiempo suficiente para que desde la frontera se trasladaran hacia Colombia y ejercer su derecho a la votación. La misión de observación electoral aseguró que existe un riesgo en la garantía del derecho al voto de los colombianos que viven en Venezuela, ya que tendrán que cruzar la frontera para elegir a sus candidatos para el Congreso de la República. La población de colombianos que habitan en Venezuela o que tienen doble nacionalidad y que siguen habitando en Venezuela y desean pasar a votar van a tener que pasar la frontera. ¿Qué tema es el que hay que ajustar muy bien? Normalmente las fronteras se cierran el fin de semana electoral y la votación de colombianos en el exterior empieza una semana antes. El día de elecciones se cierran las fronteras con el fin de evitar algunos delitos electorales durante la jornada democrática, situación que impediría a los residentes en el vecino país poder votar. Tiene que hacerse una coordinación para que desde una semana antes generar un mecanismo de fronteras semicerradas o semiabiertas, pero que no obstaculice a los colombianos que están en Venezuela a pasar a hacer votación. Los puestos de votación van a estar en Norte de Santander, en La Guajira y en Arauca. La directora de la MOE también advirtió que a 20 días para la votación del 13 de marzo no existe un auditor nombrado para garantizar los comicios. Una auditoría que no empieza seis meses antes de las elecciones, ese es el estándar internacional establecido. Además son auditorías que son completamente costosas. El modelo de auditoría debería ser un modelo en que todos los partidos políticos le ponen de acuerdo. En unos auditores además con credenciales internacionales, con acompañamiento nacional y universidades de reconocido prestigio, que puedan hacer la auditoría y que la pague la entidad electoral o una auditoría independiente. Hoy tenemos auditorías que hacen las mismas o empresas que se contratan para esto o las mismas entidades que están haciendo los software. La misión de observación electoral realizará una auditoría sobre los auditores y no sobre el proceso electoral, ya que según indicó el organismo no existen las garantías para cumplir dicha labor.